¡Muy buenas, gente! ¿Cómo les va? LuquitasKai89 y ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más al canal. Esta vez es un video cortito, así como la tuya. Siempre me causa gracia esos chistes. Los otros días vi un comentario de Kami que me decía lo siguiente. Luquitas, ¿cuándo vas a hacer preguntas de Facebook? Si bien es verdad que hace como un par de meses que no venía haciendo preguntas y respuestas, o el Luqui responde, lo pensaba hacer, pero bueno, como ya sabés, en el video anterior te comenté todos los problemas que tengo. O mejor dicho, que voy a tener. Decidí posponerlo para más adelante. Pero bueno, ya que ustedes me están preguntando, bueno, en este caso Kami, les voy a pedir que pongan sus preguntas abajo en los comentarios de este video o usen el hashtag LuquiResponde en Twitter o en Facebook. ¿Sí? Etiquetenme, arroba LuquitasKai89 en mi Twitter. También pongan el hashtag LuquiResponde acá en los comentarios para que yo ve que es una pregunta de verdad. Así que lo estaré grabando los próximos días seguramente, cuando tenga un tiempito como ahora. Y una vez que lo tenga grabado o armado, lo voy a editar ya y le voy a dar prioridad a cuando lo pueda tener, lo subo al canal. Simplemente era un video para avisarles esto, así que si se copa, dejen las preguntas y en cuanto pueda voy a hacer el video. Así que Kami, muchas gracias por tu participación. Te mando un saludo, saludo a todos y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!